Me gustaban en su compañía, cuando él no era tan rico, muchas veces los veía. Hay que arrepintar los brazos, cuando tanta sol era de brota, de estar en mi sueño llorando, mientras él la mira como y yo. Hay que arrepintar los brazos, cuando tanta sol era tan rico, muchas veces los veía. Hay que arrepintar los brazos, cuando tanta sol era tan rico, muchas veces los veía. Hay que arrepintar los brazos, cuando tanta sol era tan rico, muchas veces los veía. Hay que arrepintar los brazos, cuando tanta sol era tan rico, muchas veces los veía. Las que arrepintar los brazos, cuando tanta sol era tan rico, muchas veces los veía. Muchas gracias, muchas veces los veía. Muchas gracias. ¡Gracias! Y el cielo murió, y el cielo murió para el lobo, en una de las que se salía afuera. Se cierra y monta solo en el encierro, con un idioma de felices, que abrienta. Ahora me vive con el lobo, lobo que le decía Gabriela. Mientras que en la boten preso, sus billetes se lo verán. No me sueltes porque vuelo. No me quieras porque quiero darte, que la piel es donde sé si es contigo. Pero nunca la sonrío, no me sueltes porque extrañaré. No me sueltes porque... Y la verdad que de todo corazón quiero agradecerles a todos. Que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!